Un té, por favor. Gracias. ¿Cuánto es? Un euro con 20, por favor. Ok, aquí tiene. Un momento, ¿puedo pagar en Baramedis? Sí, sería un Baramedí. Gracias. Perdona, he escuchado Baramedí. ¿Eso qué es? Baramedí es la moneda local de Zafra. Bueno, si tienes un rato, te explico cómo va, ¿ok? Sí, claro, es muy interesante. Una moneda local es un medio de intercambio que gestiona a la gente de una ciudad, una comunidad, un pueblo o un grupo de gente y ayuda a que un conjunto de comercios y empresas de este grupo tenga un aumento del consumo local. Es decir, un poco más de vidilla, ¿no? Bueno, pues el Baramedí es nuestra moneda local. Con ella podrás obtener descuentos, regalos y, sobre todo, apoyar al pequeño comercio local, creando así beneficio social económico en Zafra. Pero entonces, ¿cuánto vale un Baramedí? Pues un Baramedí equivale a un euro y un euro equivale a un Baramedí. Es decir, para comprar en Zafra puedes cambiar euros por Baramedís y aprovechar las ofertas. Un momento, ¿y dónde puedo obtenerlos? Pues tienes varios puntos de cambio. También te los pueden dar comercios como gratificación por tu compra o bien te pueden dar el cambio en Baramedís una vez que has comprado algo en euros. Perdona, ¿y si quiero cambiar mis Baramedís por euros? Eso sólo pueden hacer los comercios adheridos al proyecto para que así la moneda permanezca en circulación y mejore el comercio local de Zafra. ¿Y cómo puedo saber dónde gastar mis Baramedís? Puedes usar Baramedís en aquellos comercios donde te encuentres esta pegatina. Además, en ella te dice cómo colaborar al establecimiento. Es decir, dándote un obsequio con un porcentaje de tu compra en Baramedís, regalándote descuentos o también ofreciéndote, si tú quieres, el cambio en Baramedís. Para más información visita nuestra web baramedís.org y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Me has convencido. Usaré Baramedís en mis compras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!